Pedro Miguel González está con nosotros en la mañana de hoy, él es el Secretario General del Partido Revolucionario Democrático. Don Pedro, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Qué pasó el sábado en la Asamblea, Pedro Miguel González? Bienvenido. Sí, gracias por la entrevista y buenos días a toda la teleaudiencia. Bueno, el sábado en la Asamblea inició un nuevo periodo de sesiones. Se cumplieron tres años de la actual gestión gubernamental. Y desde la perspectiva del PRD se superó una etapa, una etapa diseñada desde el principio, cuando el PRD decidió ayudar a desmantelar el gobierno paralelo de Ricardo Martinelli y también a tomar decisiones estratégicas para develar la corrupción de la pasada administración, como lo era el nombramiento de un contralor, de un procurador desde entonces, quienes nos sentamos a conversar de los tres partidos, el panameñismo, el popular y el PRD, acordamos llegar a este entendimiento por tres años. Se sabía que el cuarto año, es decir, este que inició el pasado sábado, sería un año en el que ellos estarían en una esquina y nosotros en otra. La discusión que se ha dado, que ha provocado que algunos diputados tomaran la decisión de respaldar la propuesta oficialista, es si este era el momento de que el PRD tomara una decisión como esta o no. En la dirección del partido, tanto en el Comité Ejecutivo Nacional como en el Consejo Directivo Nacional, de manera unánime, es decir, los diez miembros del Comité Ejecutivo Nacional y todos los miembros del Consejo Directivo Nacional, tomamos la decisión de entrar en sintonía con la aspiración de la sociedad panameña y de la membresía del partido. Incluso, además de la percepción individual de cada uno de nosotros, utilizamos herramientas científicas. Nosotros hicimos un recorrido entre el 21 de marzo y el 13 de mayo, en las 26 áreas de organización, asambleas de áreas, convocamos a más de 4 mil dirigentes, los más importantes a lo largo y ancho del país, y posteriormente se les encuestó telefónicamente. Cerca del 96%, 96% de los encuestados apostaron por una decisión como esta. Sin embargo, un grupo de diputados tomaron a su criterio la decisión de respaldar la propuesta del oficialismo. ¿Eso va a tener algún precio? Bueno, mira, hace dos años, a mí personalmente, me tocó liderizar una expresión dentro del partido que tomó una decisión al margen de lo que había sido la decisión de la mayoría de la bancada. Y yo di las explicaciones públicas en ese momento. La dirección del partido había convocado para un directorio nacional el domingo 12 de julio, y lo que nosotros planteábamos en ese momento es que no existía ninguna intención de promover un proceso de renovación, y ese directorio del 12 de julio de 2015 era el que iba a determinar si se convocaba a un congreso o no. El propósito nosotros lo logramos. El directorio convocó un congreso, solo que lo hizo de manera muy dilatada, más de 15 meses para la celebración del mismo. Y nos vimos inmersos, como el país lo sabe, en un proceso de definición de liderazgo que terminó el 30 de octubre. Las circunstancias que se vivían hace dos años son muy distintas a las actuales. De hecho, se logró el propósito, se desarrolló el proceso de renovación del liderazgo, y nuestra expresión incluso logró la mayoría en varias de las instancias del partido. Nosotros, previendo esta situación, convocamos a un directorio nacional. Todos los diputados que tomaron la decisión de votar al margen de la línea política del partido sabían que tendrían que eventualmente enfrentar las consecuencias de su decisión. O sea, ¿va a haber consecuencias? Yo no soy ni el comité ejecutivo ni el consejo directivo quien puede decirte si va a haber consecuencias o no. Lo que sí nosotros sabíamos, cuando dimos aquel paso hace dos años, es que 11 días después se reuniría el directorio nacional. Nosotros lo hicimos, sabiendo que esas podían ser las consecuencias. Los que lo hicieron el pasado sábado lo saben también. ¿Pero usted es partidario de que haya consecuencias? Va a haber... Yo tengo que cuidarme mucho, fíjate, Álvaro, porque resulta que yo formo parte del Consejo Directivo Nacional, y el Consejo Directivo Nacional es la instancia de apelación frente a una decisión que eventualmente pudiera tomar el Tribunal de Disciplina del partido. Pero quien autoriza la apertura de un proceso a cualquier miembro del partido, pero sobre todo si es de elección popular tal cual lo establece el estatuto, es el directorio nacional del partido. Este directorio ha sido convocado para la próxima semana, de modo que cuando se reúna el directorio nacional del partido deliberará, porque nosotros nos preocupamos por qué este punto estuviese incluido dentro de la agenda. Pero no solo los dos que votaron, los tres que votaron a favor de Yanivel Ábrego, también los señalamientos y acusaciones que se hicieron contra la dirigencia del partido, los calificaron de mentirosos y que el desastre de la votación era por culpa de la dirigencia, y quién sabe cuántas otras cosas no se dijeron tanto públicamente como detrás. Y la dirigencia del partido la encabeza Pedro Miguel González y Benicio Robinson. Sí, y debo decir que en este tema... La diputada Atenas Atanasiade fue dura contra ustedes. Sí, yo creo que es producto de su juventud, quizás de su madurez. Pero debo decir que en este tema y en los temas que hemos venido abordando del 30 de octubre para acá en la dirección del partido no hay mayores contradicciones. El diputado Robinson demostró un gran desprendimiento. Él era una de las alternativas, con mucho respaldo dentro de la bancada para ser candidato. Igual que lo era el diputado Kivian Panay. Al final hubo un consenso. Yo estuve como componedor del consenso. Y de un lado 13 diputados, del otro lado 13 diputados. Se tomó la decisión de respaldar la candidatura de Mota. ¿Qué ocurre también? Para que la gente entienda un poco. Hay diputados dentro de la bancada del PRD que han construido una relación de confianza con diputados del oficialismo, con la gestión del gobierno por la manera prudente y responsable como han actuado. Cualquiera de estos diputados que pudieran ser elegibles, si se quiere de esta manera, por el partido panameñista, aunque no hubiésemos llegado a un entendimiento. Aunque no hubiésemos llegado a un entendimiento con el partido panameñista. Es decir, sin que nosotros hubiésemos tenido el compromiso de votar por el panameñismo, habrían muy probablemente recibido el respaldo de ese partido. Entonces, habríamos aparecido en la escena del primero de julio nosotros una vez más, como reeditando lo que se vivió durante los tres últimos años. Lo que ha ocurrido es extremadamente positivo y quizás la gente todavía no lo entienda muy bien. Sobre todo aquellos que piensan que para que el PRD tenga alguna opción necesita tener algún espacio de poder en la Asamblea Nacional. Mire, no ha habido un solo partido político que haya controlado a la Asamblea Nacional en los años anteriores a las elecciones que haya ganado la elección siguiente. Es decir, no ha habido un partido político que haya controlado al gobierno, en términos generales, en todas las elecciones del 84 para que haya ganado la siguiente elección. Bueno, nosotros perdimos las elecciones del año 2014, lo dije, Álvaro, aquí muchas veces después del resultado del 2014, porque el PRD no supo durante la pasada administración jugar el papel que sí jugó durante la administración de Endara y durante la administración de Mireia Moscoso. La posición en la que el PRD se ha ubicado, que entra en sintonía con lo que aspira la ciudadanía y con lo que aspira la membresía del partido, es la de ser el partido líder de la oposición. Y por eso, cuando terminó de hablar el presidente Varela, nos fuimos al partido y en lugar de hablar de este tipo de diferencias, comenzamos a hablar sobre los temas de los que tú hablabas aquí hace un rato, al inicio de tu noticiero. De cómo el señor Varela vive en una burbuja de cristal, al margen de la realidad nacional, cómo trata de ocultar lo que ocurre en los distintos sectores de la sociedad y habla con una ignorancia increíble al respecto de temas nacionales. Hace pocos meses nada más entregó un informe sobre las finanzas del Estado que distan mucho de las palabras que dijo el presidente de la República, que habló de un crecimiento superior al 6%. Culpar a los medios de lo que sale. Exacto. Nosotros, categóricamente, a partir del 1 de julio, empezamos a construir un camino, una ruta hacia el triunfo del PRD en las elecciones del año 2019. Porque lo que ocurrió en la Asamblea no es más que la reedición de la alianza entre aquellos partidos políticos que llegaron con Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela al poder en el año 2009. Es más, no solo gobernaron durante 26 meses, sino que muchos de los escándalos de corrupción de las contrataciones con enormes sobreprecios que se dieron a lo largo de los primeros años de la administración de Ricardo Martinelli fue con el panameñismo. Entonces, ahora se investiga la corrupción de Odebrecht. ¿Quién construyó el proyecto de Curundú? Uno. Odebrecht. ¿Quién construye hoy esas 5 mil soluciones de vivienda de las que habla el presidente Varela? Al mismo precio de Curundú. Es decir, tres o cuatro veces su valor real. La corrupción se mantiene, Álvaro. La persecución que se hace por casos de corrupción de la pasada administración inefectiva, ineficaz, es quizás una cortina de humo, una vendetta política. Pero no es porque realmente se haya querido llegar al fondo de toda esa corrupción, porque nunca se reforzaron las capacidades ni del Ministerio Público ni del órgano judicial. Al final de cuentas, todo termina en lo que tú sabes. Medidas cautelares, casa por cárcel, te exhibo un rato en la televisión, me pagas la cuenta por no haberme respaldado políticamente, pero el estatus quo se mantiene. Y el PRD no puede seguir jugando ese juego. El PRD tiene que hacer un nuevo juego. Un juego en el que el PRD se alíe a la sociedad panameña, a los distintos sectores. Construya no solo confianza en lo interno, como lo hemos hecho en la dirección del partido, sino confianza con la sociedad. Y para poder que la sociedad confíe en nuestro partido, nosotros tenemos que jugar el rol que determinó la sociedad panameña en la pasada elección. Es decir, el PRD apostó a la gobernabilidad porque no tenía otra alternativa, porque además así lo demandaba la propia sociedad. Pero ahora está llamado con tiempo suficiente a jugar ese papel de oposición, de balance, de contrapeso frontal. Y cuando te digo frontal, no te quiero decir ser demagógico, decir cualquier cosa solo por llevar la contraria. Generando propuestas que, en un partido que es el que ha gobernado este país durante los últimos 50 años por más tiempo, que es el que ha sentado las bases del desarrollo nacional del que hoy y toda esa riqueza de la que hoy se disfruta. Es un partido que es el que tiene los cuadros y los talentos para gobernar el país de manera eficaz, como se ha demostrado en el pasado. Le pregunto. Entonces, ese partido tiene la responsabilidad de ganarse la confianza haciendo oposición y generando propuestas. Y eso es lo que empezamos a hacer a partir del pasado primero de julio de manera más categórica. Le pregunto si el discurso suyo hoy fuera el mismo, si hubieran llegado a un acuerdo con los panameñistas. Porque yo sé que se estuvo negociando con los panameñistas para hacerse de la Asamblea Nacional de Diputados y mantener ese acuerdo de gobernabilidad. Incluso el señor diputado José Luis Varela dijo el sábado, en entrevista a Telemetro, que había algunas figuras potables con las que el panameñismo estaba de acuerdo del PRD para presidir la Asamblea. Bueno, pero si eso fue lo que te dije hace un rato, Álvaro. Pero su discurso fuera el mismo... Mira, es que para mí habría sido muy difícil, y ese era uno de los temas que conversábamos en la dirección del partido, venir hoy a la televisión, luego de que yo te prometí a ti y al país aquí un programa antes del 30 de octubre, que el 30 de octubre iba a marcar un antes y un después. Y luego de todo lo que hemos venido construyendo y lo que hemos venido planteando a lo largo y ancho del país, dentro y fuera del partido, venir aquí con una escena similar a la que teníamos antes. En la dirección del partido, cero contradicciones. Los diez miembros del Comité Ejecutivo Nacional, todo el Consejo Directivo Nacional, de acuerdo con la decisión política que se tomó. En la bancada, en efecto, como quedó demostrado, a pesar de que existe una línea política, había diputados que preferían mantener un entendimiento con el panameñismo. Ahora, lo que ocurre es que si nosotros hubiésemos logrado postular a alguno de esos diputados potables, como tú señalas, de gratis habríamos tenido el respaldo. O sea, sin que el PRD hubiese votado para la vicepresidencia por alguno de ellos. De gratis habríamos tenido el respaldo y habríamos tenido una situación... Y a nivel abrigo, sin duda, no habría sido la presidenta. ¿Quién tomó la decisión al final? Porque son los que votan, son los que deciden. Independientemente de la línea política del partido, en la propia bancada de diputados, la mayoría de los diputados, tomamos la decisión de recorrer este camino, de esta manera. Es decir, si era necesario perder la Asamblea para poder jugar ese papel, entonces hacerlo. Y eso fue lo que hicimos. Algunos compañeros no estuvieron de acuerdo y tomaron su propia decisión. Nosotros en el PRD no vamos a hacer de este tema el eje de la discusión central. El eje de la discusión central es el rol del partido como líder de la oposición panameña. ¿No van a aceptar comisiones en la Asamblea? ¿Presidir comisiones en la Asamblea? Viene... Mira, ningún partido político tiene mayoría en la Asamblea. Y esta es una etapa, fíjate. En el último año del gobierno de Guillermo Endara, recuerda que tampoco los panameñistas tenían mayoría. Y el partido que más diputados tenía era el partido demócrata cristiano en aquel entonces. El PRD le propuso a la democracia cristiana en el último año que ellos presidieran la Asamblea. Pero la democracia cristiana no quería nada con el PRD y no aceptó. Y... al final de cuentas ganó el oficialismo porque los demócratas cristianos pusieron su candidato y el PRD puso el suyo. Pero a la hora de constituir las comisiones a la hora de constituir las comisiones el PRD y el partido demócrata cristiano en aquel entonces controlaron las comisiones. Ahora hay que ver qué discusión se da, qué correlación de fuerzas hay. Si el panameñismo o el oficialismo con el sector de cambio democrático deciden conformar mayoría en las propias comisiones incluyendo diputados del PRD al margen de lo que decide el partido y al margen de lo que decía la mayoría de la bancada. En ese caso si ellos hacen eso vas a tener una asamblea con una gran confrontación en cada sesión de la asamblea. Si por el contrario se respeta la conducción política del partido y la mayoría de la bancada para llegar a entendimiento en la conformación de las comisiones pudiéramos tener mayor armonía. pero el PRD sin duda va a jugar su papel en cada comisión en la comisión de presupuestos que es la que mayor carácter y personalidad le da al órgano legislativo y donde regularmente los diputados llegan a congraciarse con los funcionarios que desfilan por allí. El PRD tiene ahora una condición de ir a jugar y no solo los diputados que conforman parte de la comisión de presupuestos pueden participar de la misma. Cualquier diputado puede ir a cualquier comisión con derecho a voto y en esa comisión vamos también a jugar nuestro papel como en el pasado se hizo. ¿Frank Weaver sigue de secretario general o va a renunciar ahora que el PRD va de frente? No, no, no. La elección que se da de los cargos de secretario y subsecretario en la parte administrativa es por cinco años. No es una elección por año. Cuando Frank Weaver fue electo en el año 2014 se hizo por todo el periodo constitucional. Igual que la subsecretaria de la asamblea. Ahora que el PRD va a llevar adelante una oposición contundente que es lo que percibo de sus palabras vamos a saber qué fue lo que pasó realmente en la asamblea con todas estas denuncias que se hicieron y que salieron publicadas en el diario La Prensa sobre donaciones sobre nombramientos. ¿Don Pedro? Hay una investigación en curso. La asamblea le permitió sin ningún tipo de restricciones o le ha permitido sin ningún tipo de restricciones y con toda la colaboración a la Contraloría General de la República que haga las investigaciones del caso y ellos son los que eventualmente deberán rendir un informe y como nosotros lo hemos planteado en reiteradas ocasiones ese informe tendrá sus consecuencias de carácter administrativo o de carácter judicial en la medida en que así lo determine el mismo y no sería entonces ya en ese momento la propia Contraloría una vez que ellos emiten su informe le remitirán si hubiese mérito para ello copia de ese informe a las autoridades judiciales. ¿Qué sabe Atenas Atanasia de que no sabe el país? Porque ella estaba muy molesta y las tres veces que habló habló con mucha energía y malestar. ¿Qué sabe ella que no sabemos nosotros? Bueno, lo que quedó en evidencia es que ella no sabía que para los efectos de la votación de primer vicepresidente y segundo vicepresidente sí existía una línea política. Yo creo que si ella lo hubiese sabido se habría cuidado un poco más de tomar la decisión. ¿Ella no participó de la votación esa? En el caso de la presidencia ¿te acuerdas? Ella votó por el diputado del PRD. Exacto. Pero ¿hubo una reunión de bancada donde se definió esto por votación la decisión esta de que Mota sería el presidente y que los dos vicepresidentes ustedes se abstendrían de presentar candidatos? Hubo dos reuniones en cada una de estas reuniones trece diputados no había forma de conseguir una mayoría en un gesto de desprendimiento trece diputados que apoyaban a Robinson y trece diputados que apoyaban aquí en Panay decidieron revisando otras opciones pues se revisaron otras alternativas llegar al entendimiento de que el candidato a la presidencia sería el diputado Carlos Mota quien se encontraba en ese momento apoyando o respaldando a Benicio Robinson y que la coordinadora de bancada la presidenta de la bancada sería la diputada Rosa Canto que apoyaba o estaba en el grupo de los que respaldaban al diputado Panay si este consenso no se hubiese dado Rosa Canto no fuese hoy la coordinadora de la bancada el consenso el consenso era bueno para que Rosa Canto fuese la coordinadora de la bancada y no era bueno para respaldar a Carlos Mota quien entiende eso ¿cómo está la bancada hoy? ¿está dividida? no puede que haya algún nivel de resentimiento pero te reitero nosotros no vamos a hacer de esto una gran discusión nacional porque este tema se va a manejar dentro del partido en su instancia correspondiente y cuando estas instancias se reúnan se pronunciarán pero nosotros lo que no vamos a hacer es de este tema la comidilla en los medios de comunicación y yo le pido y hago un llamado desde aquí a la membresía del partido los grupos que existen en las redes y demás para que sean cuidadosos porque nosotros estamos en efecto en la dirección del partido enfocados en ganarnos la confianza del pueblo panameño y para ganarnos la confianza del pueblo panameño tenemos que estar unidos trabajar con un mismo discurso hablar sobre los temas de interés nacional hacer propuestas que generen confianza y avanzar en todas las tareas que correspondan hacia el propósito de no solo ganar el gobierno en el año 2019 sino de hacer la mejor gestión gubernamental distinta a la corrupción y la incapacidad que hemos tenido en las dos últimas administraciones corrupción e incapacidad ya yendo precisamente porque lo tenía en agenda usted se me adelantó con tocar el tema a los tres años de gestión del presidente Juan Carlos Varela ¿cómo lo resume usted? Son tres años de gran frustración cuando nosotros tomamos la decisión de apostar a la gobernabilidad más del 90% de la población respaldó esa decisión todo el mundo quería rescatar las instituciones que se habían distorsionado tanto y te decía hace un rato a pesar de que aprobamos la ley de carrera judicial y a pesar de que se sabía que en este periodo se iba a implementar ya a nivel nacional el sistema penal acusatorio el gobierno lejos de su discurso ha dejado al órgano judicial y al ministerio público en iguales condiciones nunca se ampliaron sus capacidades así que te reitero eso de la lucha contra la corrupción parece más una vendetta política para quienes dirigían el gobierno en la pasada administración que un esfuerzo real por llegar al fondo y es que si llegas al fondo te vas a encontrar que se están disparando en el pie que hay funcionarios de la actual administración o dirigentes de la actual de los partidos políticos de la actual administración que formaban parte de estas estructuras y por eso es que el PRD debe ser una alternativa distinta por eso es que nosotros debemos no solo generar confianza sino que cuando lleguemos al gobierno no podemos hacer más de lo mismo aquí lo que ocurrió fue que la pandilla la mafia que gobernó Panamá con Ricardo Martinelli fue desplazada y otros grupos económicos de poder son los que se están beneficiando la piratería política y la piratería económica sobre todo la económica no ha desaparecido aquí si hay un grupo económico que quería desarrollar una termo en Colón entonces se le aguantan las concesiones los permisos en la SEP se llevan recursos a la Corte Suprema de Justicia para dilatar ese desarrollo y por el otro lado entonces grupos económicos adeptos al gobierno reciben otra concesión u otra licencia para hacer un desarrollo similar cosas como estas se están dando que el pueblo panameño no conoce dejas al mismo secretario del metro en la condición de ministro de asuntos del canal la misma empresa que construyó Curundú construye las soluciones de vivienda en Colón sabías que tenía un enorme sobreprecio la primera línea del metro le otorgas la segunda línea del metro con un precio similar pero sin la justificación que tuvo la primera línea la primera línea se justificó en su enorme sobreprecio por el tramo subterráneo de más de 6 kilómetros la segunda ni siquiera tiene esto y tiene un precio similar cuidado va a costar mucho más es decir las estructuras de la corrupción se mantienen y por eso es que tú ves que no llegas a ninguna consecuencia el PRD no puede hacer lo mismo si el PRD gobierna en el 19 ustedes si van a llevar a la justicia a quien haya que llevar nosotros como partido político tenemos el compromiso de hacer la diferencia llegar al gobierno con un discurso distinto al panameñismo y a cambio democrático no basta llegar al gobierno para hacer un gobierno distinto un gobierno en el que fortalezcan las instituciones en el que la justicia opere de manera eficaz es base fundamental para el desarrollo nacional y la gente dice pero pero en que tiene que ver este acto de corrupción con el problema de los campesinos o del sector agropecuario o con el problema de la gente pobre en el país bueno es que precisamente cuando se dan todas estas obras con enorme sobreprecio al final lo que se está cancelando es la posibilidad de que el Estado pueda atender esos problemas si nosotros hacemos un gobierno honesto eficaz en el que las instituciones de la justicia operen nosotros tendremos sin duda la posibilidad de desarrollar el país de poder atender los problemas que con todos los miles de millones que se han despilfarrado durante la administración de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela no se han podido resolver porque fíjate tú lo que hace Varela tres años después él sigue prometiendo tres años después viene a prometernos que en seis meses no va a haber mora quirúrgica tres años después viene a decirnos que Panamá va a ser dentro de poco el país más seguro de América Latina tres meses después sigue prometiendo que tres años después sigue prometiendo que se va a resolver el problema del agua y más bien lo que estamos viendo es como están haciéndose todas las movidas y aprovecho esta entrevista para denunciar desde la propia presidencia de la república se tiene prácticamente intervenido al instituto de acueductos y alcantarillados nacionales a través de funcionarios de altísima jerarquía muy cercanos al presidente de la república desde hace más de un año se le viene entregando información privilegiada a una empresa colombiana empresas públicas de Medellín para que además pueda después de manejar toda esta información avanzar hacia el diseño de una privatización disfrazada de esta institución en la que pretenden otorgarle la parte más jugosa que pudiera haber en el negocio de la venta de agua potable desde Pacora hasta Panamá Oeste entregarle una concesión administrativa una tercerización a una empresa y yo denuncio desde ahora que si la empresa empresas públicas de Medellín o cualquiera subsidiaria o afiliada o cualquier consorcio organizado en torno a esta empresa participa estaríamos frente a un enorme acto de corrupción pero además denuncio el interés que existe por parte de la actual administración de privatizar el agua y estoy seguro de que el pueblo panameño se opondrá radicalmente y sin duda el PRD se va a poner radicalmente a que ocurra una decisión como esta y también quiero denunciar fíjate lo que le ocurre al presidente casi que de manera providencial en medio de su discurso se da el apagón en el mes de marzo la comisión de energía del PRD que tiene los técnicos más calificados del país que fueron muchos de ellos funcionarios del IRRE en su momento otros gerenciaron ETSA EGESA otras instituciones del estado o estuvieron en la autoridad de los servicios públicos en la Secretaría de Energía cuando estuvimos en el gobierno denunció el PRD el interés de los mismos sectores que gobernaban durante la administración de Guillermo Andara que descapitalizaron el IRRE que descapitalizaron el INTEL porque tenían el propósito de vender integralmente no como lo hizo Pérez Valladares en su reestructuración que vendió el 49% en aquella época se hablaba de vender el 100% del IRRE del INTEL y demás bueno esos mismos grupos son los que están durante esta administración descapitalizando a ETESA el único componente de nuestro sistema de energía que es ETESA la empresa de transmisión eléctrica S.A. para provocar también su tercerización y su privatización lo que tuviste es exactamente lo que tú decías falta de mantenimiento ex profeso solo que ahora nos hacen pasar una vergüenza a nivel internacional quiero también aprovechar la oportunidad para denunciar que no fue la salida del ministro Terrientes producto de ningún lío de faldas la salida del ministro Terrientes tuvo que ver más con las contradicciones que existían con un grupo muy cercano también a la presidencia de la república cuyo interés pasaba por la reforma a la ley de contrataciones pública en la ley de contrataciones pública también de manera disimulada se pretendió modificar luego de aquel gran consenso tú lo recuerdas desde el año 2005 de la ley 51 de la caja de seguro social se pretendía desde esa ley modificar el sistema de contrataciones de la caja de seguro social el diputado Crispiano Adame los pilló y presentó las modificaciones y logró el consenso de la asamblea para quitarle ese componente a la ley de contrataciones públicas Varela vete a la ley de contrataciones públicas porque no estaba incorporado y hay un gran negociado de alrededor de 800 millones de dólares 800 millones de dólares para contratar medicamentos para el estado y se ha preferido postergar por casi un año la implementación de la reforma a la ley de contrataciones públicas solo para tratar de lograr hacer ese gran negociado y beneficiar a los grupos llegados al poder porque es que al final de lo que se trata es eso panameños que me escuchan que me ven por televisión lo que propone el PRD para las elecciones del año 2019 es hacer un gobierno que rompa con las estructuras de poder que existen con Ricardo Martinelli con Juan Carlos Varela tenemos más de lo mismo corrupción e incapacidad además exprofeso para beneficiar a unos cuantos grupos de poder económico como ocurría antes del 68 el PRD lo que propone es hacer un gobierno que rompa con esas estructuras que utilice de manera honesta y eficaz los recursos del Estado para resolver los problemas del país por eso para nosotros era estratégico la decisión del pasado sábado del primero de julio lamentamos mucho la decisión de los diputados que prefirieron votar a favor de la propuesta oficialista pero nosotros no podemos detenernos a ver ese tema nosotros vamos a seguir avanzando a conseguir la confianza del pueblo panameño porque estas son las cosas que están en juego nosotros no podemos pretender llegar al gobierno para beneficiarnos de la condición de ser gobierno como lo ha hecho el gobierno de Martinelli o de Varela para hacer negocios con los recursos del Estado utilizar los problemas del pueblo panameño como la excusa perfecta para hacer negocios con los recursos del Estado nosotros queremos llegar al poder para utilizar los recursos del Estado para resolver los problemas de nuestro pueblo esa es la gran diferencia bueno agradecemos al secretario general del PRD Pedro Miguel González por compartir con nosotros la primera entrevista del secretario general después de las elecciones de la junta directiva de la asamblea el pasado 1 de julio y la primera entrevista que da sobre los tres años de gobierno del presidente Juan Carlos Varela en el banquillo en el círculo de espera está José Luis Varela viene para acá también así que hoy tenemos de todo vamos al cambio y regresamos enseguida ayer y regresamos la asamblea de la asamblea la asamblea Gracias.